Música Y podemos observar en este libro que con la imagen es que les hemos ilustrado este programa que son prácticamente unas estampas, unas verdaderas obras de arte porque en la fotografía no solamente hay una gran calidad sino que el caballo de por sí es algo muy fotogénico es algo muy expresivo que acompaña siempre al arte porque el caballo y el color van ahí juntos Sí, esa referencia que usted hace ahí Leonel para que nos vamos orientando porque muchos sabemos a qué se le llama una yegua amarilla un callo amarillo, un macho amarillo Es un diluido del castaño en la tonalidad de amarillo o caño que llaman en el libro los españoles Esa referencia Leonel Muy bien, yo creo que vale la pena a todos los amigos de este programa y a los amantes de los caballos que obtengan este libro a mí me parece que la edición es muy corta, es muy poquita es muy poquitos libros los que se han editado así que yo diría que van a ser como incunables estos libros me atrevo a decir como incunables porque van a ser tan escasos, son tan poquitas las ediciones porque se buscó una calidad muy excepcional, muy especial en la edición y así es como nosotros hemos querido llevar a ustedes digamos la impresión de este libro y el conocimiento de nuestro amigo Guillermo Antonio Londoño Morales quien desde siempre que lo conozco ha tenido esta inquietud por los caballos como también por otras cosas porque a mí me gustaría también hacer un libro con usted Guillermo sobre los árboles cuando salimos a cabalgar usted se sabe casi que el nombre y la variedad de cada árbol y eso a mí también me impresiona mucho Sí Leonel, esa es una de las cosas que le aporta a uno cuando andamos de a caballo porque se maneja a unas velocidades y cuando uno va en un lenta de observación y uno va en un buen caballo uno tiene que estar preocupado de la carretera del camino de piedra suelta, bajando, subiendo y a mí siempre me ha interesado acercarme a los amigos que me encuentro en el campo a la vera de los caminos y todo y preguntarle cómo se llama ese árbol porque muchas veces yo sé que se llama por ejemplo en el viejo Tolima se llama Iguá, pero allí en las laderas en el cañón del Cauca lo llaman que cedro amarillo y va recopilando uno los nombres que son geosinónimos en las regiones de nuestro país como ya lo dijimos con esta ricura de cultura que tiene, una riqueza de cultura Sí, porque Colombia es un país como lo hemos dicho muchas veces aquí en este programa que somos caribes, somos amazónicos, somos altoandinos, somos ecuatoriales, somos atlánticos somos pacíficos, somos llaneros es decir, ningún país del mundo reúne las características que tenemos y en ese sentido también reúne ese variopinto, esas variedades de colores en los caballos y en la gente, usted me ve un biotipo por ejemplo de una mujer digamos de capurganá es muy distinta a una llanera y es una riqueza de biotipos increíbles y así se dan los caballos así se dan los caballos y así son los colores y así es la terminología para complementarle a los amigos del programa y yo tuve la forma o tuve la idea de hacerles llegar a muchos conocidos a muchos de mis amigos que les doy agradecimientos allí en el macizo colombiano, al sur del país, allá en Ipiales en los llanos orientales, en las riberas del río Magdalena en el Lato de la Aurora en el Lato de la Aurora, allí en las sabanas de Córdoba, en los montes de Pinto allá por el Magdalena Viejo, por el sur del Cesar en la cordillera, allá en Santander en todo este viejo Caldas y el viejo Antioquia y el viejo Tolima les hice llegar el mismo tipo de fotografías para que me dijeran cómo se les llama en esa región y aquí en el libro van a aparecer como aporte, como resumen y como abre bocas para el próximo trabajo que es muy comprometedor y es muy especializado porque vamos a tratar mediante Dios de elaborar otro libro completo para con todos esos geosinónimos de cómo se nombran los caballos de nuestras regiones llevar un próximo libro para todos ustedes amigos bueno y además el respaldo literario y escrito es muy entretenido ¡Gracias! 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 ¡Gracias!